...iniciativas de todas partes del país, desde todos los puntos de vista y desde colectivos de todo tipo. Le hemos pedido a Mariana que hiciera un análisis de todo lo que ha visto y escuchado en esta cuarentena larga y nos propusiera las 10 iniciativas dentro de las 10.000 que más le han llamado la atención. Entonces ella, un minuto por iniciativa, nos habla de sus 10 favoritas en esta ráfaga. Tres, dos, uno, abre el micrófono. Tres, dos, uno, entra ráfaga. Me enteré yo y yo les hice el papel y yo les... Espera un momento, llama. Tres, dos, uno, oímos una voz que no sabemos dónde está y en un fondo intentamos eliminarla. Tres, dos, uno, una ráfaga. ¿Estamos, Mariana? Una ráfaga de las 10 iniciativas para frenar la curva que más... Supongo, no sé si ya se verá. ¿Ya se ve? Mariana. Mariana. Si tienes un día, eres la OMT. Sí, vale. Bueno, ante todo, me uno las palabras de buenos días y de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este Festival de Innovación Abierta. Y efectivamente, como dijo Antonella, voy a presentar 10 iniciativas que de alguna manera han contribuido a frenar la curva. Antes de presentar estas iniciativas una por una, me gustaría hacer algunas consideraciones generales muy rápidamente. Decir que en el foro de Fren a la Curva tenemos más de 800 iniciativas ciudadanas. Iniciativas cada una, muy importantes iniciativas que han, de alguna manera, contribuido a formar la columna vertebral de Fren a la Curva. Cada una de ellas con un sentido y un significado que le han dado el valor a una plataforma que ha sabido canalizar las necesidades de la ciudadanía y dar respuesta en este sentido. Cada uno de los equipos que formamos parte de Fren a la Curva tiene en su haber un mosaico de necesidades lo suficientemente completo, lo suficientemente complejo y lo suficientemente delimitado para dar respuesta a esa ciudadanía que ha planteado un conjunto de necesidades. Hemos, de alguna manera, también trabajado de manera coordinada y cohesionada para dar valor no solamente a este mapa, que no solamente es una iniciativa de geolocalización de necesidades, sino que también hemos sabido dar valor al territorio por una parte y por la otra, justamente a la atención de los colectivos que más lo necesitan desde el punto de vista local. De alguna manera también hemos mostrado toda la atención por que fuera una iniciativa que sobre todo estuviera destinada a medir ese impacto social y a medir ese impacto local. En nombre de todas las personas que también trabajamos en Fren a la Curva, queremos agradecer a todas las personas que se han convertido en chinchetas, independientemente del color de cada una de ellas, no solamente por convertiros en agentes activos frente a la pandemia, sino también por creer y sobre todo confiar un valor muy importante, sobre todo en tiempos de desafección, en confiar en un equipo de trabajo que éramos las personas adecuadas e indicadas para canalizar cada una de esas iniciativas ciudadanas. Y ahora para, de alguna manera, no perder el hilo de la presentación, voy a presentar 10 iniciativas que de alguna manera han contribuido a frenar la curva. La primera de ellas se llama Traductores que sanan. Es una iniciativa de voluntariado solidario conformada por personas que dominan todos los idiomas. Su labor es establecer ese vaso comunicante entre personas migrantes con sintomatología de COVID, confinadas en sus domicilios y que no hablan español. La labor fundamental de estas personas es servir de vasos comunicantes entre personal sanitario para ayudar a canalizar justamente toda esta situación a nivel médico y a nivel de salud. Y además también es una iniciativa que permite mostrar esa mixtura de nacionalidades que tenemos en nuestro territorio. La segunda de las iniciativas se llama Escuba COVID-19. Es una iniciativa que pudiéramos insertar dentro de lo que es el ámbito de la creatividad y la innovación. Surgida en tiempos donde había escasez de material, sobre todo homologado, para proteger a los sanitarios que estaban trabajando en primera línea. A través de un conjunto de médicos y de investigadores se comienza a adaptar una máscara que está de alguna manera vinculada con el ámbito del snorkel y que se encuentra situada en los establecimientos de deporte, concretamente Decathlon. Una vez que se hacen las sucesivas adaptaciones se comienza a comercializar y a difundir entre lo que es el ámbito por una parte, el ámbito médico. Es decir, los hospitales podían de alguna manera solicitar esta máscara y también a título individual de cada uno de los sanitarios. La tercera iniciativa se llama Acortando Distancias. Acortando Distancias es una iniciativa que surge no solamente del ámbito de los sanitarios, sino también del campo de las enfermeras. Comienza a hacer una petición para donación espontánea de dispositivos móviles. Y la finalidad de esta iniciativa es de alguna manera garantizar también ese aspecto comunicacional de los pacientes que están ingresados en los hospitales y facilitar la comunicación con sus familiares, sobre todo aquellas personas que tenían ya un largo tiempo de estancia y no podían establecer comunicación con sus seres queridos y cercanos. La cuarta iniciativa se llama GastroAplausos. Esta iniciativa la pudiéramos tener en dos lecturas. GastroAplausos de aplaudir o de SOS, como la señal de ayuda lo indica. GastroAplausos es una iniciativa que surge concretamente en la ciudad de Zaragoza y aglutina y articula una red de restaurantes para llevar cenas a los sanitarios. También tengo que decir que es una iniciativa que no es exclusiva de la ciudad de Zaragoza. Esta iniciativa también está extrapolada a todo el territorio español. Inclusive hay otras iniciativas que también conforman servicios de comida y en otra medida, probablemente menor, también desayuno. Pero digamos que es el voluntariado al servicio de cuidar a las personas que también nos cuidan a nosotros. La siguiente iniciativa se llama Mascarillas Manteras contra el COVID-19. Es una iniciativa que surge en el barrio del Raval de Barcelona y de alguna manera está soportada o sustentada por ese sindicato de vendedores ambulantes o los que también conocemos con el nombre de Top Manta. Al principio de la emergencia sanitaria es un colectivo que se pone a trabajar en sus talleres confeccionando mascarillas para ponerlas al servicio de la ciudadanía y también para ponerlas al servicio de los sanitarios. Al igual que comentarios anteriores, no es la única iniciativa que se realiza en esta ciudad. Es una iniciativa que se realiza prácticamente en todo el territorio español. Muchísimos movimientos de voluntariado, muchísimas asociaciones, muchísimas entidades se ponen al servicio de confeccionar una serie de mascarillas, sobre todo en esos primeros momentos en los que todavía no estaban muy claros esos criterios de homologación, pero que realmente lo que tenía cada grupo era pensar en cómo proteger a las personas, cómo proteger a esos sanitarios que estaban trabajando en primera línea. La siguiente iniciativa se llama Universitarios contra la Pandemia. Es un movimiento solidario también, voluntario, justamente del estudiantado universitario, cuya labor principal es de alguna manera canalizar todas esas acciones formativas y servir de refuerzo y apoyo, en este caso concreto, alumnado de primero y segundo grado de primaria. También tengo que decir que, en función a esta iniciativa, existen muchísimas iniciativas de esta índole, no solamente de personas universitarias, sino también de maestros que han ofrecido sus servicios para, de alguna manera, reforzar ese ámbito educativo tan importante. En el mapa de Fran en la Curva tenemos muchísimas personas voluntarias también que se han ofrecido justamente a potenciar este elemento educativo. La siguiente iniciativa se llama Mascarillas Adaptadas. Esta es una iniciativa que, de alguna manera, da respuesta a las necesidades de un colectivo con necesidades específicas. En este caso, nos referimos a las personas sordas. Como veis en la diapositiva, es una mascarilla un tanto distinta, un tanto diferente, porque presenta un elemento transparente en la zona labial. Y esto lo que hace es facilitar, justamente, esa labor de comunicación labial, pero, por otro, garantizar que estas personas también estuvieran protegidas. Una iniciativa que, de alguna manera, también da respuesta, justamente, y se adapta a todas las necesidades y a todos los colectivos que tenemos también en nuestro país. No te conozco, pero aquí estoy. Es una iniciativa que surge, primeramente, a través de una serie de fundaciones, también movimientos voluntarios, organizaciones vecinales, a las que también, posteriormente, se van sumando los sanitarios, enfermeros y todo el personal médico. Es una iniciativa muy bonita, a través de la cual se pide a las personas que escriban una serie de cartas a través de los correos electrónicos, que, posteriormente, van a ser leídas por esos sanitarios. Es una iniciativa que, de alguna manera, sirve no solamente para fijar ese elemento de comunicación, sino también para reforzar dos elementos fundamentales. Por una parte, el acompañamiento y, por otra parte, combatir ese elemento de la soledad que está tan presente en pacientes que están ingresados por COVID. Cuando volvamos a una iniciativa que, de alguna manera, intenta revitalizar el pequeño comercio y, de alguna manera, también frenar la curva de pérdidas económicas que va a generar este COVID. Está conformada por una serie de plataformas que, de alguna manera, aglutinan esos pequeños comercios y su funcionamiento se sustenta en lo siguiente. Es decir, se desarrolla una serie de planes, una serie de bonos, que pueden ser adquiridos por la ciudadanía a priori, ¿verdad? Y luego podrán ser canjeados cuando esta situación de pandemia acabe. Con esta situación, lo que se garantiza es que el 100% de estos ingresos llegue directamente a esos pequeños comercios y, de alguna manera, favorecer los efectos negativos que tiene esta pandemia. Vemos un caso muy práctico aquí, como, por ejemplo, la cabaña natural del Maestro. Es un pequeño comercio que se encuentra ubicado en la ciudad de Zaragoza. Y al lado derecho podemos ver uno de sus planes con una serie de descuentos que le permitirá, de alguna manera, intentar paliar esta situación. Tengo que decir que, en referencia a esta iniciativa concreta, no solamente se aplique y se está aplicando en las grandes ciudades, sino también se comienza a aplicar en, sobre todo, lo que tiene que ver con pequeños comercios locales del ámbito rural. Y ya para finalizar, tenemos Memorial 2020, que es una plataforma geolocalizada, donde cualquier persona puede poner una nota de condolencia, puede escribir una historia de algún familiar, de alguna persona conocida. De alguna manera, también se convierte en un homenaje a todas las personas que, lamentablemente, han perdido la vida víctimas de este COVID-19 y que no han tenido una despedida como se merece. Cada una de las diez iniciativas que he presentado forman parte de nuestro tejido ciudadano y, sin ninguna duda, son el mejor reflejo de lo que, como dice la diapositiva, creo que, en tiempos de preguntas, la solidaridad y el activismo son las mejores respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Es muy conmovedor escuchar estas iniciativas, especialmente por parte de aquellos que, sí, hemos tenido un contacto directo con estos sufrimientos y vemos cómo la ciudadanía está respondiendo. Luego tendremos otra ráfaga de una compañera tuya. Gracias por el trabajo extraordinario que habéis hecho para moderar esta cantidad infinita de ofrecimientos de ayuda y también de personas que pedían ayuda. Gracias, Mariana, de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos.